¡Hola amigos! Bienvenidos a Ahorrando con MSNL. En esta ocasión te voy a presentar lo que es la cartera de tips de colores con 24 piezas, con 20 piezas cada uno a tan solo $72 pesos. Tenemos lo que son en color blanco y negro y tenemos lo que son los tips para piezas en cristal natural y francés. Tenemos también lo que son tips punta lanza en cristal natural y francés a tan solo $22 pesos. Y contamos con lo que es el pie flexible y lo que es la mano flexible a tan solo $35 pesos. Tenemos lo que es lo más nuevo en corta tip, que es el corta tip dandy, que tiene tres cortes, corte derecho, redondo y angular. Puedes cambiar la navaja a tan solo $59 pesos. Recuerda, MSNL, calidad y precio. ¿Qué tal amigos de ND? Soy Abraham Ramírez y soy técnico de MSNL. En esta ocasión te traigo un diseño elegante y fresco para esta temporada. Espero y te guste. Una vez preparada la uña, colocamos la forma y hacemos la almendra con maquillaje. En esta ocasión haremos un alargamiento. Como puedes ver, para este diseño no haremos la sonrisa. Únicamente desvanecemos hacia borde libre el maquillaje. Con acrílico blanco formamos nuestro borde libre. Nos montamos un poco en nuestra almendra y hacemos una película delgada hacia punto. Hacemos la estructura de nuestra punta con acrílico transparente. ¡Suscríbete al canal! Para iniciar nuestro limado, comenzamos con granos 150 laterales y frente. Eliminamos los excesos y faldones que se ocasionen en los laterales. Quitamos excesos con granos 100. Borramos el rallado del grano anterior con granos 150. Borramos el rallado de la lima anterior con granos 180. Y utilizamos nuestra lima esponja o pulidor para borrar el rallado de la lima anterior y sellar la cutícula. Bien, iniciamos con acrílico blanco en 3D. Yo tomo una perla con acrílico blanco con mi pincel número 10. El efecto es como un holand que formamos. Para detallar utilizo un pincel número 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!